hola hola mi gente cómo estamos bienvenidos a cocinando con victoria en una nueva receta que se dice por nombre que hay muchas pero nunca como ésta ok el día de hoy les voy a preparar unas costillitas de puerco en chile verde con nopalitos ok mis amigos hoy vamos a necesitar son ocho nopales que ya tengo picados dos libras de costillitas de puerco una taza de cilantro media cebolla y cinco ajos vamos a usar la cebolla para nuestra salsa y la otra para cocer los nopales y aquí tengo ocho tomates y ocho chiles dos cucharitas de no suiza una cucharita de sazonador multi sazonador pero con pedacitos de ajo muy diferente a otro que ya les he presentado una pizquita ok de pimienta y aquí ya tengo listo mi sartén y mis dos cazuelas para hacer mis nopales ok y para poner a cocer mi carne la carne eso es muy importante mi gente en este tiempo de pandemia hay que comer en casa hay que cocinar saludable ok vamos a cocinar la carne primero la vamos a poner a hervir un poquito para que suelte todo lo que tienen las carnes verdad y no nos vaya a hacer daño sueltan muchas cosas ya les enseñaré más adelante por ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner a cocer nuestra carne y ahorita les muestro ok mi gente aquí como les iba diciendo aquí tengo ya mi carne ok con un poco de agua no tanta porque sólo queremos que suelte ok todo lo que trae la carne para que nos quede bien limpia y bien saludable y aquí tengo ya mis nopales que ya se van a coser ya los puse ya les puse su agua y le voy a poner un poco de cilantro para que agarre un buen y un rico sabor y también un buen pedazo de cebolla para que agarre su sabor ok ya tengo acá mis chiles cociendo ya van a empezar a empezar a coser y a nuestra carne que les dije para que suelte todo pique dos ajos ok y se los voy a echar ahí para que hierva para que cuando ya empiece a hervir empieza a soltar todo lo que trae la carne ok con nuestro ajo que para que le quede sabor a la carne y para que nos mate toda esa bacteria que pueda tener que esta carne es muy limpia es de muy buena calidad pero no descartemos ok en estos tiempos de pandemia y luego todavía enfermarnos de otra cosa pues no puede ser verdad cuidemos a nuestra gente a nuestros hijos y a cocinar rico y en casa ahorita les muestro cuando ya se esté cociendo nuestra carne aquí quiero mostrarles que nuestra carne de puerco nuestras costillitas ya están listas ya hirvieron unos minutos y tenemos acá también ya listo nuestros nopales que también vamos a escurrir y vamos a hacer nuestra salsa vamos a escurrir nuestros costillitas y después las vamos a regresar a la misma cazuela porque las vamos a freír ahorita les muestro porque mi gente aquí ya tenemos nuestra carne ok ya la regresamos a la misma cazuela y vamos a ponerle aceite ok para que se nos dore nuestra carne ya si les queda mucho aceite pues ustedes se lo pueden quitar para que no nos quede muy grasosa pero ahí vamos a esperar para que se nos empiece a dorar y más adelante le vamos a poner su sazonador ok y aquí ya tengo listos los tomates y los chiles ya los vamos a licuar y vamos a ponerle un poco de sal a nuestro nopales que ya casi están cocidos a los nopales son como un poquito duritos para para agarrar sal so antes les ponía sal al principio para que agarraran pues el sabor pero ahora descubrí que si le pones sal cuando ya casi están cocidos la va agarrar la sal mucho más mejor ok eso le ponemos un poquito de sal y los dejamos unos dos minutos más y luego ya los vamos a a colar y ahorita les voy a mostrar ok mi gente bonita aquí estamos ya tengo escurridos mis tomates con mis chiles y los vamos a poner en la licuadora ok y ahí le vamos a agregar el otro pedazo el cuarto de cebolla que nos queda también le vamos a poner sus dos ajitos ok y le vamos a poner media taza de cilantro ahí está y le vamos a agregar agua ok le vamos a poner un poco de sal ya después allá le vamos a poner más si es que es necesario ok mi gente bonita hermosa que ya vamos a moler nuestra salsa aquí ya tenemos nuestro chile ok nos quedó un cilantro pero no pasa nada ok entonces ya lo tenemos listo solo vamos a esperar que nuestra carne que ya está aquí se está empezando a freír se está dorando esto no va a tardar mucho porque nuestra carne ya la desplemamos ya les quitamos todo y ya la ablandamos con su hervidita que tuvimos ok ya tengo mis nopales escurridas y en un momentito más les voy a mostrar cómo nos van a quedar estas costillitas de puerco en chile verde con nopales ya nuestra carne ya está ya está más cocidita ya se está dorando le vamos a agregar ok el sazonador ok que tiene como pedacitos de ajo ok para que empiece a agarrar el sabor la carne ok y la pizquita de pimienta que solamente es una pizquita muy pequeña para que le dé un sabor rico diferente ok mi gente vamos a esperar un momento ok y ahora les voy a mostrar ok mi gente aquí ya tengo mis tortillitas ya están bien doraditas ok y le vamos a agregar ahorita el chile verde y ahorita vamos a esperar un poquito para que empiece a hervir y le vamos a poner dos cucharadas soperas o al gusto de polvo de consomé de pollo ok y acá ya tengo mis nopales ok ya están listos para agregarlos vamos a esperar que caliente un poco el chile ok ok mi gente y le vamos a sacar el cilantro y la cebolla y ahorita les muestro como nos va a quedar ok ya tenemos nuestras costillitas ya está hirviendo tenemos nuestras costillitas en el chile ahora vamos a agregarle a agregarle los nopales ok vamos a agregar sus nopalitos miren mi gente que rico porque les digo que todo lo que se cocina con calma con cariño con amor sabe mejor y más en estos tiempos hay que cocinar en casa cocinar rico tómate tu tiempo saludable estamos viviendo tiempos de pandemia y es mejor cocinar en casa que estar comiendo fuera tomando riesgo de enfermarnos y enfermar a nuestros pequeños ok ahí está nuestro chile costillitas con chile verde y nopales a ver vamos a probar como mi gente quedó riquísimo ok mi gente aquí tenemos ya nuestro platillo ok costillitas con nopales en salsa verde chile verde como le quieran llamar y le vamos a adornar con un pedacito de cilantro para que se vea hermoso aparte de que sabe riquísimo mi gente muchas gracias por acompañarme una vez más en una receta casera una receta para cocinar en casa en familia en estos tiempos que estamos viviendo dios me los bendiga y pues nos vemos pronto mi gente aquí tenemos nuestro platillo de costillitas ok métanse a mi canal suscríbanse para que reciban recetas muy pronto voy a subir recetas para los niños ahora que están en casa ok que dios los cuide y los bendiga bye